Y todo va a ocurrir, grandes cosas, el día 23. Por eso, y lo que decía Santi, que avalaba sentido de mis palabras, sabés que soy esencialmente un hombre moderado, moderado no significa ser tibio, no significa ser responsable, ser alérgico con las cosas que hay que ser enérgico. Cuenten con eso para hacer mi aporte en la Argentina para lo que sea. Bueno, le digo a Nacho Bamonte, nuestro cronista, que es muy joven, Daniel. Nosotros estamos viejos al lado de Nacho Bamonte, yo lo he entrevistado cientos de veces a Scioli, que es un caballero, nobleza obliga, hemos discutido, es un caballero el embajador Scioli. Viste que le pedí que fuera breve, Nacho, imagínate si llega a ser lo largo. No, pero mirá cómo me gambetea ahora la respuesta. ¿Sos precandidato a presidente, Daniel? Yo estoy preparado con mi experiencia para lo que sea. Luis, yo no puedo perder de vista que en 2015, planteando en un camino a los argentinos, que era la gente de desarrollo, saqué el 49% de los votos. Ahora, hoy nos reencontramos con mucha más experiencia, madurez, incorporando una agenda más moderna que me ha permitido esta responsabilidad que en Brasil, buscando reinventarme, esto es apasionante, siempre la vida me ha ocurrido, desde que yo tuve la desgracia personal cuando perdí mi accidente, siempre me tocó ese desafío. Ahora, hoy mi responsabilidad está acá. Está clarísimo. Puedo demostrar a mi gobierno, al país y a los argentinos, cómo se puede cerrar una grieta. Porque ustedes, al ver lo que ocurrió ahora en Brasil, pueden tomar la dimensión de las características del gobierno con las que yo tuve que convivir durante 3 años. Y aún así, puedo demostrar cómo se cierra una grieta defendiendo el interés nacional, logrando que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial de Argentina, batiendo récord de exportaciones en los últimos años, logrando que Bolsonaro apoye el acuerdo de Argentina con el fondo, logrando destrabar controversia que afectaba a nuestras economías regionales. Y ahora, lo que busco es decir, bueno, todo este... Tenés razón, tengo que hacer la maldad, y lamento decírtelo vos y no a quien corresponde, hay que cerrar la grieta, por eso decir que Macri y la derecha como Trump y Bolsonaro golpista, no ayuda mucho a cerrar la grieta. Pero bueno, te lo tengo que decir, porque digo, forma parte del gobierno que vos integrás. Está bien, pues un gobierno amplio, que en la diversidad, bueno, cada uno puede tener el presidente en su nombre amplio, que deja cada uno, fije una posición. Santiago es un hombre profundamente democrático, trabajó conmigo en la provincia de Ochoaños, conozco el esfuerzo que está haciendo, en este caso, con todo el respaldo que me ha dado libertad de acción en mi agenda con Brasil. Ahora, yo te doy mi punto de vista. A esta altura el partido, en TET, donde evidentemente voy camino a cumplir 66 años dentro de tres días, creo que todo lo que me ocurrió en la vida tengo que volcarlo con mucha pasión. Por eso te pregunto, concretamente, ¿Macri es derecha golpista para vos, Daniel? Él ganó democráticamente una elección y tiene una agenda y declaraciones que en el marco de la, como decía Bolsonaro, las cuatro líneas de la Constitución y el andarivel democrático. Ahí es donde tenemos que jugar. Está claro, está muy bien. Bueno, te dejo para que... Ahora, querer comparar la agenda argentina con lo que está ocurriendo aquí en Brasil, con lo que ocurrió, que vimos, hay mucha distancia. Estoy totalmente... Mirá, hoy estoy de acuerdo con vos. Algo va a pasar, Daniel. Estoy de acuerdo con vos, quiero decirte. Algo va a pasar. No, ahora le dejo para que Nacho te haga la última. Dejame que parece que busco un título. Busco un título. ¿Estoy preparado para lo que sea? ¿Incluye competir en las PASO 20-23? Estoy preparado para lo que sea. En política creo que... No creo que haya muchos dirigentes con la experiencia haber sido vicepresidentes, dos veces gobernador, tres diputados nacionales, ministros de turismo y deporte, haber demostrado todo esto aquí, mi trabajo en Brasil. Ahora, hoy hay un gobierno... Está claro. ...con un presidente, un espacio político, el peronismo al cual yo pertenezco, que hay que esperar tiempos de las decisiones que vendrán más adelante. Estamos en enero, yo estoy trabajando en esto, volviendo a Macri. Y acordate que Macri en el 2015 define su candidatura, le da volumen a su candidatura, en marzo creo del 2015, después de la convención de golego. Yo, Alberto, seis meses antes de la elección, estaba realmente con otro tipo de agenda. Yo no tengo que... A ver, ¿cuál puede ser una ventaja mía? Que la gente me ha visto trabajando todos estos años, me conoce, no es que tengo que ahora insertarme en el desafío que me conozca. Ya saben cuál es mi sentido de responsabilidad y cuáles son mis ideas. Cuando llegue el momento, yo decidiré desde qué lugar siento que puedo ayudar más a la Argentina. En cuanto a ti estoy preparado para todo, te lo digo con tu humildad. Con las cosas que me han ocurrido y la gente que me ha visto trabajar. Hoy mi responsabilidad es esta, buscar soluciones para el país. Defender el trabajo argentino, llevar inversiones y lograr un acuerdo para descomprimir el uso de reservas y lograr un acuerdo para acelerar la segunda etapa del gasoducto, entre otras cosas. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Trabajando codo a codo con los ministros, informando a mi presidente todo el tiempo, con mi canciller y con el nuevo gobierno acá de Lula y con el propio lugar. Pero bueno, muchas veces te encantaría ser presidente. Te mando un beso, Lorena, tu compañera. Estás agrandada. Que es la hija, que conozco. Un encanto. Bueno, pero le encantaría. Viste que le encantaría, Nacho. Cerra vos, te queda una última pregunta, Nacho. Dale. Sí, embajador, la verdad que estuve en contacto con muchos brasileños en estos días, me preocupa que hay muchos que hablan de una guerra civil, está muy dividida la sociedad, Bolsonaro habrá decidido no regresar al país, incluso hay fuentes de la justicia que hablan de manejos en las sombras que han permitido que se llegue a esta situación. ¿Usted cree que realmente después de llegar a eso, una guerra civil, un pueblo que está tan dividido como el brasileño? No, confío en la capacidad, la experiencia de Lula, estoy siguiendo su mensaje, en todos los otros ámbitos institucionales. La responsabilidad de los gobernadores, tres gobernadores centrales por San Pablo, por Río y por Minas Gerais que representan el 40% del electorado, estuvieron a ser reunidos con Lula con un fuerte compromiso y están facilitando que se desarmen esos acampes que había en las puertas de los cuarteles. Y debiera volver... Conociendo en profundidad la sensibilidad, la esencia de la mayoría del pueblo brasileño, estuve en todos los estados, con todos los gobernadores, no va a ocurrir eso. ¿Debiera volver Bolsonaro a rendir cuentas? Eso lo va a definir la justicia. Hoy me corresponde, en mi rol institucional que tengo, defender a nuestro país como lo vengo haciendo hace tres años y para eso quiero que lleve un buen acuerdo. Lo demás, si qué hace Bolsonaro, no hace, qué dinámica toma esto en el ámbito, no me corresponde opinar. Ah, claro. Muchas gracias, señor. Gracias, Nacho. Un gusto. Chao, Luis. Gracias, Daniel. Que sigas bien. Hasta luego. Gracias.